Se realizó la inauguración del VIII Simposio sobre el Patrimonio Cultural de Mérida, titulado El Género a través de sus múltiples lecturas. El evento será durante estos tres días donde contarán con la participación de 33 ponentes mostrando sus investigaciones y transmitiendo la herencia cultural. El alcalde Renan Barrera mencionó la importancia de estas ponencias ya que transmiten la diversidad cultural que tiene la ciudad de Mérida. Las lecturas artísticas y culturales de nuestra ciudad, de sus costumbres, de sus tradiciones y numerosos enfoques de acuerdo a cada grupo social, a sus vivencias o a la formación como individuos de acuerdo a nuestro bagaje cultural. Esta oportunidad de intercambiar experiencias nos permite también conocer el aspecto social de nuestra Mérida y sus diferentes aspectos. Sus tradiciones, como la medicina, por ejemplo, como la partería y medicina maya, como la comida, los festejos y el origen del carnaval, la costumbre de recolección de lluvia en los hogares, entre muchos y otros tantos temas que se verán tratando a lo largo del Colombia. Por su parte, el investigador Limber Herrera Balam, quien recibió un reconocimiento por su participación durante estas ocho ediciones, mencionó los inicios y los logros que se han obtenido durante estos simposios. Los investigadores yucatecos y para el público en general que habita en nuestro bello estado de Yucatán, la maestra en arquitectura Laura Sáenz Cetina y la arquitecta Cintia González, con la propuesta de llevar a cabo para el año 2013 algún foro abierto de divulgación donde los investigadores pudieran dar a conocer sus avances de investigación. Es así como después de siete años de ardua labor academicista, hemos logrado captar la atención de propios y extraños. En entrevista de la arqueóloga Dalia Millari, mencionó la colaboración que se tiene con los fondos municipales y cuáles son las actividades realizadas. Este simposio, el año pasado estuvimos trabajando con un recurso del ayuntamiento que fue el Fondo de Cultura y Desarrollo Sustentable, a través del cual pudimos echar a andar un proyecto que se denominó Mérida Arqueológica Intercultural y Sustentable. Desde el mes de agosto estuvimos dando recorridos en el Parque Ecoarqueológico Xoclán, denominados Descubre Xoclán, era para toda la familia, tuvimos un recorrido interpretativo, donde como arqueólogos dábamos la mayor, la información más relevante, pero en un lenguaje totalmente coloquial, la manera de cuento. Este año pues esperemos igual tener la oportunidad de realizar nuevamente recorridos ya por nuestra cuenta, ya de manera independiente y por supuesto también lanzar convocatorias para los talleres, ya sea niños, también para chicos de secundaria, chicos de preparatoria. Con imágenes de Roca Cocón, reporto para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo. Convierte tu computadora en una extensión de tu televisión. Grupo Eclipse.mx, el poder de la comunicación en tus manos.